Vista una vez más Te invito a olvidar que puedes equivocarte Sueñas otra vez con encontrarlo Que nos haga un ciudad Gira y gira por ese vestir A que no estés conmigo Si quieres venir, aquí estaré Busca una vez más, dos días sin fin Deslizan en tus manos Comienzas a olvidar lo que buscabas Sabes que se hace tarde Te pierdes otra vez Para encontrarse En esta gran ciudad Que gira y gira por ese vestir A que no estés conmigo Si quieres venir, aquí estaré Te esperaré Tanto Hiciste tanto Para estar a mi lado Si quieres venir, aquí estaré En esta gran ciudad Que gira y gira por ese vestir Esa mentira Que no estés conmigo Esa mentira Si quieres venir, aquí estaré Te esperaré Tanto Hiciste tanto Para estar a mi lado Si quieres Si quieres venir, aquí estaré Si quieres venir, aquí estaré